Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, takitaki, takitaki, rumba. Whoa, oh, 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 I am using high flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, takitaki, takitaki. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback, cause hungry, my nigga, you need to beat it, if the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this panani is undefeated, ayy. He say he really wanna see me more. I said we should have a date where, at the Lamborghini school. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Wizzy boy. But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no plans, me bitches is broke still. I be talking past shit when I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake but the hate be so real. The booty sobresale de mi traje, no traje pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere pero se quiere comela el equipaje. Dáileme como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Takitaki, takitaki, rumba. Takitaki, takitaki. 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 Gracias.